Muchísimas gracias, muy feliz. Es un poco lo que dije, la felicidad, pero va acompañado de una gran responsabilidad, que bueno, como fue el 14 de abril, demostrado por las urnas, donde tenemos que trabajar para toda la ciudad de Vicuña Maquena. Bueno, así que es el equipo que hoy se conformó, que hoy está ya nombrado, para poder hacer que todos los maquenenses podamos vivir un poquito mejor. Imagínate un momento como este, que te abrazara tu pueblo, tu gente, tu familia. Del 14 de abril a hoy, al 10 de diciembre, un camino largo, de espera, de ansiedad, de seguir trabajando para un intendente como se merecía el intendente Héctor Laborde, que en su gestión fuimos acompañándolo y estuvimos, pero uno ya era intendente electo y seguía trabajando desde el lugar de la Secretaría de Gobierno, como le dije a Héctor, que lo iba a acompañar, y esperar este momento y llegar a hoy a ser el intendente de la ciudad de Vicuña Maquena. Roberto, hay un dato muy importante, ¿no? Ha sumado nada menos que a una mujer de hace años que viene trabajando dentro del seno del municipio, que es Ana María. Bueno, como todos vieron que nuestra gestión, cuando entramos, fue basada en las políticas públicas. Las políticas públicas nos atraviesan por todo lo que es social, por todas estas políticas donde tenemos que estar al servicio de la gente. Y bueno, Ana María en su momento, cuando hablamos y empezó a conformar el equipo de trabajo con Agustín, realmente fuimos quizá tres locos que le pusimos muchas horas, le pusimos poder llegar a la gente, poder estar, caminar la ciudad. Y eso fue lo que demostró Ana María con su sacrificio, su trabajo, su profesión, su vocación de servicio, a estar con la gente de esa trabajadora social incansable. Así que no lo pensé mucho, simplemente que se lo ofrecí pensando en el género, pensando en que la mujer tenía que estar en un rol importante dentro del municipio y que mejore en una secretaría de gobierno. Entonces, en un momento de pensamiento de ella que tuvo que transitar, pero luego me dijo que sí, bueno, y conformamos este equipo que tan lindo, ¿no? Si bien ya venís trabajando, pero como intendente, ¿cómo va a ser la primera acción de gobierno? Bueno, los primeros meses son meses de proyectos, meses de trabajar duro, que venimos de un año de una transición política, que los que estamos en la política y los que estamos en la función pública, sabemos que son momentos perdidos, pero perdidos desde el lugar para poder ejercer la política pública y poder trabajar en todo lo que es en proyectos y todo. Fue un año electoral, un año con muchas elecciones, entonces todo eso se tradujo a que todos los expedientes, todos los proyectos se pararan. Entonces, en estos momentos son el inicio de todo eso, es un año para trabajar, un año para hacer proyectos, para desarrollar y para todo lo que viene y lo que estamos trabajando, multiplicarlo y poder llegar a todos los ciudadanos en el Cueño Macri. Las provincias son de todo igual, ahora hay que ver qué pasa con la Nación. Las provincias son de todo igual, pero también tenemos secretarías y ministerios con cambio, en donde tenemos diferentes políticos dentro de esas funciones, entonces también ya estamos en contacto y también estamos trabajando con Nación. Yo estuve en jueves en Buenos Aires en un congreso de Gerón Tobía, de Gerón Tobía, de adultos mayores ya para poder trabajar con todo lo que es acá en Maquena, con los adultos mayores y nuestro hogar de día. Así que esto es un trabajo, es una vocación, es poder brindar lo que así el pueblo nos dio en la zona, brindarlo nosotros trabajando y poder generar que Vicuña Maquena, tengamos la Vicuña Maquena que nos merecemos todos. Muchísimas gracias a ustedes.